Ronald McDonald y sus amigos están a la casa de nuevos juegos, con el Casa Sorpresas. Este mes llega a Bionicle, con carras articuladas y lanzadores de discos para los niños. Ahora encontraremos la sorpresa de las niñas. Es la pandilla de Hello Kitty, para que puedas pintar, borrar y pintar de nuevo cuantas veces quieras. Cajita feliz, pintura y acción en el mundo de la imaginación. ¡Suscríbete al canal!